Saludos para mi vieja, para mi viejo, para mi tía Eli Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tu vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto, si tu lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Me estoy olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tuya verás, será tu cárcel y nunca saldrás No